Camuflaje activado. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Camuflaje activado. No tienes mucho tiempo, Nomad. Entra en la mina y encuentra a los rehenes. Blindaje máximo. Camuflaje activado. No tienes mucho tiempo. Tengo que hacer eso. ¿Qué es eso? Blindaje máximo. ¡Dome es! ¡Dome es! ¡Dome es! ¡Dome es. ¡Dome es! ¡Suscríbete al canal! 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 Camuflaje activado. ¡Balsa! ¡Balsa! ¡Sulparalo! ¿Verdad? ¿Verdad? Blindaje máximo. Camuflaje activado. Energía crítica. Camuflaje activado. ¡Energía crítica! ¡Balsa! ¡Energía crítica! Camuflaje activado. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Nomad, las unidades están a la espera. Asegura la zona de atentaje y enviaré por de allí a los rehenes. Ese lugar se va a venir abajo en cualquier momento. Camuflaje activado. ¡Gracias! ¡Gracias! Camuflaje activado Energía crítica Blindaje máximo Camuflaje activado. Blindaje máximo. Camuflaje activado. No más cuidado. Estamos asegurando el campamento del KPA y esperamos refuerzos. Te ayudaré en lo posible, pero el apoyo terrestre tardará. Depende de ti por ahora, hijo. Blindaje máximo. Entendido. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Velocidad máxima. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Nomad, aquí voy 315. Estamos en camino. Te cumpliremos desde el aire. Cambio. ¿Hasta más? Ni el tiempo. Ni el tiempo. No. Encantado. No. Un minuto máximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 energía crítica camuflaje activado energía crítica blindaje máximo camuflaje activado blindaje máximo camuflaje activado blindaje máximo camuflaje activado energía crítica blindaje máximo camuflaje activado blindaje máximo camuflaje activado fuerza máxima camuflaje activado strickland estoy dentro del complejo minero ahora encuentra los rehenes se nos acaba el tiempo uno un 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 Gracias por ver el video.